Ya estamos de regreso con más noticias. Gracias por la sintonía que nos brinda cada mañana de dejarlo acompañar a usted con toda la información que recabamos para ustedes. Si usted piensa en unos minutos salir a hacer alguna diligencia, algún mandado, visitar a alguien, primero mejor se informa de lo que está sucediendo en las diferentes calles y avenidas con el reporte de Jacqueline Blanco. ¿Qué le parece? ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy bien, gracias a Dios. Siempre informando en relación al tránsito, cómo se mantienen los distintos o las distintas zonas de la ciudad capital. Han habido algunos accidentes que, por cierto, muy leves, una mañana bastante tranquila. En algunos lugares ya permanece todavía afluencia vehicular. Kilómetro cuatro y medio de ruta al Atlántico. En este sector usted ve que todavía permanece afluencia vehicular. Es de tomar en cuenta que normalmente la afluencia que se logra observar en el sector de ruta al Atlántico, en la incorporación hacia el mercado San Martín, es uno de los lugares que presenta fuerte congestionamiento, uno de los lugares bastante transitados durante esta mañana. Ya inició la circulación de transporte pesado y es una de las situaciones que también viene a provocar que haya más afluencia vehicular en este sector. Se han reportado de algunas novedades. En la calzada Rubel y 26 avenida de la zona 11 reportaron de una colisión de un vehículo particular y un motorista. El vehículo involucrado en esta colisión se da a la fuga, quedando únicamente el motorista en el lugar. Llegan bomberos y efectúan el traslado a un centro asistencial. De igual forma, recientemente se reportó de otra colisión sobre la calzada La Paz, justamente bajo el puente Belice. Una colisión entre un motorista y un vehículo particular, reportando únicamente daños materiales. Y esta situación también vino a provocar congestionamiento en la calzada La Paz. Sexta avenida y 24 calle en la zona 4, también otro de los lugares que quizá usted no puede observar exactamente dónde se mantiene la afluencia vehicular, pero la incorporación hacia la primera calle, esto ya del lado de la zona 9, en la incorporación hacia el sector de la terminal, ha presentado ya fuerte congestionamiento. Recuerdo que momentáneamente, al momento de que haya mucho congestionamiento y que ya los vehículos empiecen a quedarse prácticamente en la intersección que existe, sobre la sexta avenida y primera calle en la zona 9, se debe de cerrar momentáneamente el ingreso hacia la terminal, para que usted lo considere si va a transitar cercano a este lugar. De igual forma, la vía 3, que es otro de los lugares que presenta afluencia vehicular, en dirección a zona 5, esto es cercano a la sexta avenida y 24 calle en la zona 4, pero usted debe considerar, de igual forma, optar por utilizar otras vías alternas. En el anillo periférico y Calzada San Juan, en la zona 7, al momento, este es uno de los lugares que durante toda la mañana se mantuvo, así como usted lo ve, bastante fluidos y inconvenientes, en ambos sentidos, sobre el anillo periférico, tanto norte como sur, la Calzada San Juan, en dirección oriente, es donde normalmente se viene o viene a ver afluencia vehicular, sin embargo, a esta hora se ha mantenido circulando muy bien. En la Calzada Rubio, es uno de los lugares, de igual forma, que mantiene congestionamiento, a esta hora quizá, cercano a donde hay centros comerciales, inicia a generarse un poco de congestionamiento, en distintos lugares hay agentes ubicados para evitar que los conductores que vayan a ingresar a los diferentes parqueos se queden bloqueando, incluso en doble fila, para que usted esté muy al pendiente, si usted va a usar su vehículo también, que va a visitar algún lugar y no se quede bloqueando, no se quede obstaculizando la circulación, para así evitar tener algún tipo de inconvenientes también con los demás conductores. Así que usted observa todas estas imágenes de lo que ocurre en el tránsito, que por cierto, en este sector del anillo periférico se ha mantenido bastante fluido, pero hay otra de las rutas que se mantiene con fuerte congestionamiento, la Calzada Raúl Aguilar Batres, si se dirigen hacia el sector sur, buscando la ruta al Pacífico, de igual forma, inicia a generarse un poco de congestionamiento. Es poca la afluencia vehicular que se ha observado durante esta hora, si se espera que sea una tarde bastante complicada, habrá mucha afluencia vehicular en distintas zonas de la ciudad capital, así que mucha paciencia si usted va a conducir su vehículo y cualquier información, o bien si necesita algún apoyo, el 1551 o el 2380 1099. Deseo que tenga un excelente día. Claudia, regreso contigo y desde ya te deseo que tengas un excelente año. Ya no te voy a ver, sino hasta el próximo año. Así es, Jacqueline. También te deseamos lo mismo en nombre de todo el equipo de TN23. Gracias por acompañarnos siempre con todo el reporte del tránsito. Así que también un fuerte abrazo a toda la PMT, que siempre se encuentra trabajando ahí, ayudando a los automovilistas. Que la pases bien. Gracias.